Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud de la República Dominicana reportó este martes 6 muertes asociadas al COVID-19 y 841 casos nuevos, una ligera reducción respecto a los 12 decesos y 1.336 contagios registrados en la víspera. Con las cifras suministradas hoy en el boletín número 124 sobre el comportamiento del COVID-19, el total de fallecidos en el país a causa del citado virus aumentó a 999 y el de contagiados a 57.797. Salud informó que en la República Dominicana se han recuperado del virus 25.976 personas, hay 24.179 en aislamiento domiciliario y 3.652 en aislamiento hospitalario, 240 de ellos en unidades de cuidados intensivos UCI. Dijo que la ocupación hospitalaria en el país es de 90.6%. Gracias amigo por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo video.